Buenas a todos y a todas. Soy Manuela Gómez, soy estudiante de comunicación social y en el marco del cursado de la materia de comunicación televisiva nos propusieron los profesores hacer una especie de proyectos audiovisuales. Uno de ellos fue nuestro documental para redes. En el curso nos dividimos en tres grandes grupos y mi grupo específicamente trabajó lo que es la temática del acoso callejero. En nuestro grupo éramos cuatro mujeres y dos hombres y las mujeres entendimos que necesitábamos hacerles saber a los hombres lo que sentíamos cuando salíamos a la calle. Lo que más nos llamó la atención a nosotras como mujeres integrantes del grupo es que cuando contamos esta problemática a nuestros dos compañeros también les interesó y nos ayudaron en lo que fue la investigación el armado de lo que sería la puesta en escena del documental y decidimos reflejar una situación muy común que es por ejemplo cuando una mujer quiere salir a correr el miedo de en una primera instancia que usar para salir a hacer deporte no usar calzas cortas y si usamos una calza tapándonos lo más que podemos por miedo a que nos griten algún piropo por miedo a que nos insulten o nos chiflen y todo ese acoso que se vive constantemente. Nuestro documental se llama Quiero Volver y el nombre lo elegimos porque es el deseo que tenemos las mujeres cuando salimos a la calle ese deseo de querer volver sanas y salvas los invitamos a verlo Si, muchas veces. Si, lo pasé de adolescente. Recuerdo haber salido de mi casa para ir a la escuela un horario totalmente nada que ver, no es de noche temprano y que me persigan no sé un una persona un señor en bici hasta la parada de colectivo o haber tenido que volver y correr hasta la casa de mía o de alguna amiga para entrar rápido porque me perseguían también diciendo cosas y bueno caminando sale de una casa un señor mayor y me mira primero y después me dice una palabra me dice de puta y se vuelve a meter y yo bueno salí caminando como si nada pero en realidad pasé una cuadra y me empecé a sentir como re mal como re no sé si agredida o sensibilizada o vulnerabilizada o alguna de todas esas palabras y cuando llegué y me encontré con mi mamá me la ve llorar porque me sentí como re si, vulnerada creo que es la palabra Tenía unos 16, 17 años y venía para la casa, venía primero a hacer educación física y pasado por la casa siempre una compañera para venir juntas y bueno en ese momento un hombre que normalmente andaba por el barrio, por las calles del barrio afilando cuchillos me siguió hasta la casa de esta chica diciéndome cosas Yo llegué le expliqué a mi mamá que no había ido a educación física por lo que me había pasado y con mi papá hicimos la denuncia Habré tenido 16 años cuando salía me tenía que ir inglés y me tenía que tomar el colectivo como a las 2 de la tarde cuando me subo al colectivo desde el primer momento que me subo me doy cuenta que hay un hombre de unos 55 años aproximadamente mirándome todo el tiempo en ese momento bueno el uniforme era la pollera así que me sentí bastante observada durante todo el viaje y cuando me bajé el hombre se baja inmediatamente atrás mío entonces yo empecé a caminar más rápido me desvié del camino inglés el hombre caminaba atrás mío muy rápido y yo me desesperé empecé a correr y me metí a un local y bueno me larga a llorar y el hombre se fue para otro lado cuando salimos del bar nos empezaron a nos empezó a perseguir un hombre que iba caminando y después se subió un auto y nos siguió persiguiendo nos siguió como tres cuadras hasta que nos dimos cuenta que nos estaba siguiendo a nosotras bueno nos metimos a otro bar tuvimos que llamar un remis y esperar ahí a que se vaya generalmente bueno trato de no estar tan perseguida cualquier situación sino no podría vivir pero no uso auriculares cuando camino o no me tomo remises mi papá no me dejó salir más sola directamente si iba al colegio me llevaba a ver si tenía educación física me llevaba a él o alguien me acompañaba si no era mi hermano era siempre venir acompañada y trato de no no caminar sola evito pasar a lo mejor por lugares donde haya patotas de hombres o obras bueno obras o confecciones o un tema no salgo tarde quiero salir de mi casa con la seguridad de que voy a volver este no es el único documental hay más compañeros que estuvieron trabajando en el marco de pensemos diverso te invito a verlos y compartirlos en instagram y en youtube